Al Copar, los tres primeros lugares en la disputa masculina y los dos primeros en la femenina, los atletas africanos fueron los grandes vencedores en la Sao Silvestre, la principal carrera de calle de América Latina. La carrera se disputó tradicionalmente en el último día del año por las calles de Sao Paulo, ante la mirada de cientos de curiosos. El etíope Leul Aleme, campeón del Medio Maratón Internacional de Río de Janeiro en 2014 y segundo en la Sao Silvestre del año pasado, se impuso este sábado en los 15 kilómetros de la mayor ciudad brasileña, con un tiempo de 44 minutos y 51 segundos. En la competición femenina, la ganadora fue la keniana Yemina Sungom, que con un nuevo tiempo récord para la prueba de 48 minutos y 35 segundos, confirmó su favoritismo. Las victorias de Aleme y Sungom en la 92ª edición de la Sao Silvestre paulista, reafirmaron la hegemonía de los africanos en la tradicional carrera brasileña de fin de año, que hoy fue disputada por cerca de 30.000 atletas de 35 países.